Chiquilicuatre Fonlac, ¿qué pasa? Aquí hemos... ¿Has visto cómo mola? Un sapo Un sapito En la poza Eh, cómo mola Naranja Se llama Chiquilicuatre Es naranja, es que mola mucho ¿Lo quieres coger? Es que si se apoya de las patas te salta ¿Sabes? Hace así Y te salta el cabrón ¿Enchufo? Qué bonito Sí, ¿dónde está? Qué bonito Más chiquitín Bien ¿Cómo mola, tío? En la pocilla mágica En la pocilla Estamos de la poza con la luz Uy, va, que quiere saltar Claro Eeeh, cómo mola Te pilla casi A ver, déjala aquí Que salte ya dentro Claro ¿Le dejamos suelta? Sí No, pero lo grabamos Eso es Te soporto yo la bici Déjala aquí Va, corre, bonito Venga, corre A ver ¡Mira como nada! Increíble Adiós, bonito Se llama Chiquilicuatre Le hemos puesto el nombre Lo que hace es ir por la noche, ¿eh? Cómo mola, chaval Increíble Lo que hace es ir por la noche, ¿eh? Cómo mola